Seguimos en Englase Deportivo y ahora vamos a hablar del Estadio Nacional de este polémico estadio debido a su nueva y moderna construcción eso sí hay que decirlo y además con grasa natural pero el estadio recibió la visita de grandes figuras del fútbol nacional y por supuesto Englase Deportivo estuvo ahí y Rocío Mayorí acompañó a los grandes cracks de nuestro fútbol Previo a su inauguración el remodelado Estadio Nacional se vistió de gala con la visita de los ex mundialistas Héctor Chumpitás, Roberto Chale, Ramón Miflin, Percy Rojas, Jaime Duarte, Germán Leguía y Eduardo Malásquez que recordaron anécdotas y momentos inolvidables que vivieron en este recinto deportivo Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, Perú campeón y lógicamente que nadie es infalible, algunos también lo perdimos pero yo creo que más han sido triunfos que bueno de mi parte y todo lo que tuvimos en aquella ocasión brindamos para el fútbol peruano no he tenido tantos, pero uno que fue importante fue cuando le ganamos a Argentina 1 a 0 acá 1 a 0 el día que le ganamos con un gol de Perico León Uno de los más entusiastas fue el centrocampista de la selección en México 70, Roberto Chale quien además se reencontró con grandes amigos El recuerdo más lindo que tengo de haber dirigido a Malásquez acá en la selección del 85 y como no recordar los grandes partidos que tuvimos acá con Ramón Miflin y el maestro verdadero ¿Quién es? Pintín, Segarra, Rano ¿Te acuerdas de ese partido Brasil-Perú en el año 6-8? Jugamos un partidazo y íbamos ganando 3 a 1 3-1 porque yo pongo el 1 de ellos que Rubiños me saca la pelota y yo se la devuelvo que me dicen cuidado cuidado y se la devuelvo y me ataló lo metió y nos hizo el 2-1 y después 3-1 y después en 8 minutos nos hizo Brasil 3 golpes y se fue Tito Drago y Tito Drago se fue se fue y el entrenador tiene que entrar aunque sea a decirte tu vida y Tito Drago dijo que se vaya al diablo y ya se quedó Didi solo no es que con tantos amigos en este escenario claro y más con mi compadre que nosotros tenemos una de las cosas mundiales más digamos increíbles nosotros jugamos desde los 12 años juntos en el barrio y llegamos a jugar eliminatoria llegamos a jugar mundial y el mejor de los mundiales y juntos nos miramos y decíamos oye ya no estamos en la cancha de tierra del oratorio salesiano ahora estamos en Guadalajara Jalisco jugando contra Pelé claro nos ganaron 4 a 2 pero les costó la modernidad del nuevo coloso de José Díaz los deslumbró si la verdad que es una belleza me he quedado impresionado esto no tiene que envidiarle a ningún estadio del mundo es digno de un país futbolero como el Perú se nota lo que va a ser terminado está prácticamente ya el 90% está terminado y es una belleza bueno el mejor de los recuerdos viendo primero la modernidad pues que nunca pensábamos que podría darse acá pero muy muy feliz de que el ingeniero Arturo Gutmann pueda pues haber terminado esta obra y entregarla a hoy no podía faltar la voz autorizada del gran capitán de América don Héctor Chumpitaz quien hizo un llamado a los hinchas para cuidar nuestro nuevo estadio con este estadio pues bueno ahora van a tener envidia en muchos países porque con este estadio debe ser uno de los mejores o quien sabe el mejor de acá de Sudamérica entonces van a tener la posibilidad de que todos los aficionados vengan cómodos pero eso sí hay que decirle que hay que cuidarlo hay que cuidar este estadio porque es el estadio de todos si no lo cuidamos de repente van a haber problemas porque ahora no va a haber mayas olímpicas entonces tenemos que portarnos bien para no tener ningún problema Además opinó sobre el actual momento de los dirigidos por Sergio Marcarian Sabíamos de que ponerse la camiseta nacional era muy importante no podíamos defraudar a la gente a los hinchas que venían y eso siempre le hemos tenido en mente todas estas cosas porque siempre uno tiene que trabajar con mucha dedicación y darle triunfo a su país y más que nada a los hinchas que vienen a ver los partidos Bueno, el proceso es bueno han ido de menos a más y eso es importante porque el jugador los primeros partidos de repente las cosas no le salen bien pero a través del tiempo ya van mejorando Nuestras glorias visitaron también los palcos ¿Alguno se habrá animado a comprar? Grandes jornadas pues que vivieron estas grandes figuras del fútbol peruano en el estadio nacional Nosotros mañana aquí en Enlace Deportivo tendremos una nota sobre la iluminación que tendrá esta nueva versión del estadio nacional así que no se la pierdan Pero antes de despedirnos tenemos que decirles a nuestros amigos televidentes que pueden ser hinchas de varios equipos con te apuesto Con te apuesto tú eliges la cantidad de partidos y equipos que puedes apostar También puedes conocer de antemano la ganancia que quieres recibir Te apuesto tu juego tu pasión y el agradecimiento además a Creaciones Melber la elegancia del buen vestir pedidos al teléfono 473-3604 o en prolongación gamarra 746 oficina 402 la victoria Y le damos sin duda la respuesta que muchos de los televidentes están esperando pues la semana pasada hicimos un concurso por el Día del Padre y tenemos que felicitar a aquellos que nos respondieron correctamente nuestras preguntas que están publicadas ahora en nuestra web enlacedeportivo.p Los ganadores son Edward Irwin Faustino Vicente Jorge Luis Arcaz y Zapata Eusebio Sánchez Ramírez y Carmen Vargas Santosa Nosotros estaremos comunicándonos con ellos para hacerle entrega de nuestros presentes gracias a Creaciones Melber Ahora sí nos encontramos nuevamente el día de mañana ya nos acompañará por supuesto Chichi Casanova Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!